Música Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Patricia y el día de hoy te traigo esta rica receta de tostada francesa omelette con pocos ingredientes fáciles de conseguir, así que si quieres seguir viendo como se preparan estos, sigan viendo este vídeo los ingredientes son estos, una rodaja de pan de molde, dos huevos, mantequilla, aproximadamente un poco para poder freír queso, el abate y jamón, jamón yo lo voy a utilizar pero puedes utilizar cualquier otro embutido pues ahora empecemos lo primero que hago es cortar el pan por la mitad lo apartamos el queso también ponemos en la sartén, encendemos y ponemos la sartén a ver, a enfocar bien la sartén para que lo puedan mirar ahí, a ver un poquillo, ahí, ahí lo pueden mirar ahí, perfecto no tan, no tan fuego tan alto, poco, pero esta tortilla en 5 minutos lo tienen hecho, es, si quieres, algo rápido para poder cenar y cambiar un poquito de cómo hacerlo, pues en un momentico lo tienes calentamos, calentamos la sartén, aparte batimos los dos huevos y ahora se va calentando la sartén y ahora se va calentando la sartén un poquito de sal y no mucho y no mucho y no mucho y lo he hecho y lo he hecho inmediatamente inmediatamente pongo el pan y hago que se empape lo fuego muy bajito y dejamos que se vaya cocina se vaya haciendo cuando ya lo tienes lo que haces es girar, voltearlo rápidamente voltearlo completamente y dejar que se haga unos minutos agarra los doblos como los omelettes tener cuidado porque quema ayudarse con alguna espátula que pueda poner el queso y el jamón y darle y doblarlo dejarlo que se tueste que se caliente un poco también el queso que se funda pero a fuego muy bajito muy bajo para que se vaya calentando también el queso yo le echo siempre un poquito más de mantequilla pero ya esto es al gusto de cada uno que se muestra en el queso como ya lo tenemos y con lo tenemos que se doy que se muestra el queso desgraciable y ya lo tenemos y ya lo tiene mire lo bueno que está y en 5 minutos lo sabroso, lo crocante ahora lo vamos a partir y verás como está por dentro mire lo cremoso que está el queso como se derrite mire como está oh que sabroso si te ha gustado pues dale un like y compártelo y si no estás suscrito como siempre suscríbete activa la campanita para que te den las notificaciones y nos vemos en el próximo video gracias adiós y Dios lo bendiga